Música Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para el séptimo grado. Les saluda Rory González, docente del Departamento del Paraíso. Y hoy, 22 de septiembre, desarrollaremos el tema que trata sobre el cambio biológico. También quiero aprovechar y recordarles que debemos poner en práctica todas las medidas de bioseguridad necesarias para proteger nuestra vida y la de nuestra familia. Y para la clase del día de hoy, tenemos como expectativa de logro que ustedes describan que es un cambio biológico y lo diferencien mediante algunos ejemplos ilustrativos. Muy bien, jóvenes. Es momento de dar inicio a nuestra clase y comenzaremos explorando conocimientos previos. Así que los invito a estar muy atentos. Para comenzar, con ayuda de sus padres, tutores o encargados, pueden responder de forma verbal las siguientes preguntas. Y la pregunta número uno nos dice, ¿ha notado usted algún cambio en su cuerpo? Y el siguiente enunciado nos dice, que mencione algunos cambios que usted ha observado. Ahora es momento de aprender nuevos contenidos. Así que comenzaremos describiendo qué son los cambios biológicos. Bueno, los cambios que se dan en los seres humanos se llaman cambios biológicos. Estos se dan en la adolescencia, que es la etapa de los cambios físicos, psicológicos y sociales de la vida de una persona. Para ampliar, definiremos qué es la adolescencia. Bueno, la adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad de 14 años en los varones y de 12 años en las mujeres. Ahora, hablaremos de los cambios experimentados en la adolescencia. Para comenzar tenemos los cambios físicos, que se refiere a los cambios corporales y desarrollo de órganos que se empiezan a notar en el cuerpo. Y estos están relacionados con el crecimiento y el proceso de adaptación de los órganos para su futura reproducción. Por otra parte, tenemos los cambios psicológicos, los cuales se entienden por el desarrollo mental, emocional y de comportamiento, que son influenciados por la sociedad, la cultura y el momento histórico que vive cada persona. También están los cambios sociales, que son una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de estas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de estas. También podemos decir que los procesos biológicos están regulados a menudo por la genética. En algunos casos, una mutación puede llevar a interrupciones a un proceso biológico. Por ejemplo, los virus tienen un conjunto de procesos por los cuales se reproducen. Y entre algunos procesos biológicos tenemos la digestión, que es el proceso por el cual un alimento es transformado por el aparato digestivo en una sustancia que el organismo asimila. Por otra parte, tenemos la comunicación celular, que es la unión de una célula a otra célula, o bien a un sustrato subyacente, como la matriz extracelular, a través de moléculas de adherencia celular. También tenemos la reproducción, que es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica en todas las formas de vida. Otro ejemplo sería la metamorfosis, que es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez, por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. Por otra parte, también tenemos la germinación, que es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Y por último, tenemos la transpiración vegetal, que consiste en la pérdida de agua en forma de vapor que se produce en las plantas. Y es que a las hojas llega gran cantidad de agua absorbida por las raíces, pero solo una pequeña parte se utiliza en la fotosíntesis. También tenemos otro ejemplo de cambio biológico, y este es la fotosíntesis. Y es que la fotosíntesis es el proceso que realizan todas las plantas, los árboles, las algas y algunas bacterias para alimentarse. La fotosíntesis es el proceso por el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un proceso impulsado por la energía de la luz. Se crean moléculas de glucosa a partir de agua y dióxido de carbono, mientras se libera oxígeno como subproducto. Jóvenes, espero que la clase haya sido de mucho provecho, y en este momento vamos a valorar lo aprendido. Y la asignación que deben desarrollar en casa es investigar con su familia otros ejemplos de cambios biológicos, y luego copiarlos en su cuaderno. Y ahora, ha llegado el momento de concluir con nuestra clase, pero antes me quiero despedir con el siguiente mensaje. Los buenos hábitos formados en la juventud marcarán toda la diferencia. Aristóteles. Muchas gracias por su atención.